Gracias por estar ahí en sintonía con Mil Historias. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el decimero Víctor Gómez, de Chabaneta, Santiago Rodríguez. Don Víctor, nació en Estancia Vieja. Así es, en un campito que se llama Cordero, Estancia Vieja. ¡Wow! ¿Y cómo se aprendió a amar las décimas? Fíjate que escuchando a José An Espinal, uno se inspiró y me motivó a escribir décimas. Allá hay muchos decimeros, muy buenos. Está Dios en Estía, que es un tremendo compositor y poeta, que escribe muy buena décima. Y Ricardo González, que tú lo conoces muy bien, escribe décima. Y muchísimos jóvenes allá, Víctor Peralta Torres, también escribe décima. Entonces yo me motivé y ya tengo un libro preparado para los próximos meses que va a salir de décima. Ah, ¿y cómo se llama el libro? El libro se va a llamar Por Amor a las Décimas. ¿Y cómo fue? ¿Comenzó a recopilar décimas? ¿O son décimas suyas solas? A recopilar mis décimas. ¡Wow! Entonces ya estoy encuadernando y en los próximos meses yo pienso que estará listo. ¿Y de dónde nació su amor por las décimas? Bueno, tú sabes que el que escribe siempre se dedica a hacer poesía, poema. Ricardo González me motivó y me dio las reglas de la décima. Porque tú sabes que el padre de la décima es Vicente Gómez Martínez Espinela. Por eso a la décima le llama Espinela. Un sacerdote español que nació en el 1550. Ese es el padre de la décima. Muy bien. Entonces, leyendo a los grandes decimeros, Uchilora, que es un gran decimero, leyendo a Emiliano Sardiña, cubano, y Josiane Espinal, allá en Santiago Rodríguez, pues son la gente que uno le dio seguimiento y aprendí las reglas de la décima, porque la décima es el género más difícil que hay. O sea, escribir décima no es fácil. Yo pensaba que uno la suponía y lo lograba, ¿no? No, no, no. Tú tienes que compaginar los versos. Son diez versos que tiene una décima. Esos versos tienen que ser octosílabos. Ya. Es decir, dice don Martín Garata, ese es un verso octosílabo, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango por ser una fruta grata, pero treparse en la mata y verse en los cogollitos, no es un aprieto chiquito, es algo muy peligroso, pues resulta más sabroso coger los mangos bajitos. Exacto. O sea, esa es una décima. Primero, ese primer verso, Judith, tiene que combinar con el cuarto y el quinto. El segundo con el tercero, el sexto con el séptimo, el octavo con el noveno y el séptimo con el décimo. Ese fonema que compone ese verso tiene que ser la misma sílaba. Por ejemplo, si cantaba, en el otro tiene que decir amaba. Exacto. Ese fonema aba es un verso consonante. O sea, la décima tiene esa regla y es muy difícil tú escribir décimo. Vamos a ver algunas de sus décimas. Vamos a ver este videíto de las décimas de domingo. A ver qué pasa. Vamos a verla y regresamos. Para nuestra congoblana sabanetera Judith Leclerc, pie forzado. Judith, mujer valiente, no le ha cambiado la fama. Donde el actuismo llama, ahí se hace presencia. Mujer con don de gente, que diario busca crecer. Sabaneta le vio nacer, la televisión ella ama. Mil historias el programa, con nuestra Judith Leclerc. Ve la vida con victoria, el bien le gusta hacer. Por su buen proceder, tiene ganada la gloria. Prodigiosa su memoria, es gracia todo su ser. Se deja fácil querer, y veo cómo se aclama. Mil historias el programa, con nuestra Judith Leclerc. He visto cómo se entrega, a llevar a la población. Noticia con inspiración, que a la gente llega. Un honrón que pega, los sábados un poder. Por el quince pa' aprender, enseña a la buena dama. Mil historias el programa, con nuestra Judith Leclerc. Diez años en el arte, nuestra digna soberana. Televisión engalana, por ser una baluarte. En esta tierra de Duarte, tengo que reconocer, que es ya menester a acudir cuando ella llama. Mil historias el programa, con nuestra Judith Leclerc. Muy interesantes las décimas de Víctor Gómez. De Cimero, de Sabaneta Santiago Rodríguez. Don Víctor, aunque haya temáticas para uno construir las décimas, hay que tener un don especial para eso, como quiera, ¿verdad? Sí, sí, hay que leer, hay que aprender las reglas de la décima. A mí se me hizo fácil, porque tengo muchísimos años escribiendo poemas, escribiendo canciones. Entonces, me fue fácil. Después que aprendí las reglas, yo te escribo una décima en dos minutos. De verdad. Mira, escribí un poema que se titula, Judith, ¿De dónde vengo? Sí. Y dice así, Vengo de un pueblo. Vengo de un pueblo en donde se gestó la restauración, cuna de mis sueños, en donde vive mi ilusión. Vengo de un pueblo donde el acordeón hace homenaje a sus monumentos, un pueblo de músicos que soplan como el viento y acarician con sus notas los sentimientos de mi corazón. Eso que llevan un concierto a cada rincón, donde la trompeta y el sansofón se visten de gala. Vengo de un pueblo donde sus mañanas se visten de sol y el arrebol como una plegaria. Vengo de un pueblo de amor, de gente que trabaja. Vengo de un pueblo donde la mano milagrosa nos bendijo con sus mujeres hermosas y hombres valientes. Vengo de un pueblo de poetas que cultivan versos y prosas. Vengo de un pueblo de gente de fe. Vengo de un pueblo donde la canción siempre es sinónimo de concierto. Vengo de un pueblo que te abre los brazos con una sonrisa cariñosa. Vengo de un pueblo de gente afable, productora de cazabes, dulces, leche y café. Yo vengo de un pueblo donde te hacen un té para curarte el alma. En donde la solidaridad se empina cual palma y desde allá arriba acariciarte con su voz. Yo vengo de un pueblo que se llama Santiago Rodríguez. Ese pueblo mío, ese pueblo tuyo, ese pueblo que con orgullo la naturaleza le baña de ríos. Ese pueblo de llanuras y de montañas y de amoríos. Ese pueblo cálido y frío. Yo vengo de un pueblo donde la patria nació. El pueblo tuyo, el pueblo mío, pero sobre todo de Dios. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Ese es nuestro pueblo de Santiago Rodríguez, que tú como yo nos sentimos orgullosos. Claro, orgulloso de Sabanita. De Sabanita, así es. Y dígame algo, su vida en el campo, ¿cómo fue? Bueno... Cuando niño, por ejemplo, ¿cómo lo criaron a usted? Sí, mi padre y mi madre, agricultores, a carta cabal, siempre sembrando con uco para mantenernos. Y nosotros detrás de ellos recolectando y con un granero lleno de maíz para hacer los bollos. ¡Ay, qué rico! Y así se sembraba mucho maní. Y cuando se cosechaba el maní, entonces venía la remúa, como le dicen en el campo, vamos a comprarle un pantalón y una camisa a cada hijo. Imagina, somos nueve hijos en mi casa y crió tres muchachos más. ¡Wow! Mi casa es una familia voluminosa y por suerte que estamos todos vivos. ¡Qué maravilla! Mi papá y mi mamá partieron, pero están con nosotros siempre cuidándonos. ¡Qué lindo! Y una cosa, ¿cómo era la vida con esos hermanos, tantos hermanos, por ejemplo? ¿Cómo se hacían ustedes para dormir con ese gentío? ¡Nueve muchachos son muchos! ¡Nueve muchachos! Teníamos que dormir tres juntos. ¡Ya me imagino! Y ya tú sabes, a veces las dificultades hacían que en un burro teníamos que ir tres a la escuela. Montado en ese burro, otras veces a pie. Sí. Después de muchos años, mi papá compró un motorcito y con ese entonces íbamos a la escuela. Exacto. Y usted pudo ir a la escuela y pudo graduarse de abogado también. Usted tiene que contarle eso. Así es, Judy. Mira, yo primero estudié letras. Ajá. Me gradué de filosofía y letras en el año 1999. Nueve. Un año más tarde, entonces me gradué de licenciado en Derecho. Esa es la carrera que me he dedicado por 19 años. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y cómo usted combina entonces lo de las décimas, lo del Derecho? Tiene que leer muchísimo, me imagino. Así es. El Derecho es una profesión estresante. Ajá. Tú sabes que en los tribunales a las nueve hay que estar ahí. Si tú llegaste a las nueve y cinco, eso te puede hacer perder el pleito. Ahí, ahí. Entonces, la puntualidad en el abogado, eso es sine qua non. Claro. Entonces, ¿cómo yo combino lo de la abogacía con lo de escribir? Ajá. Pues, tú sabes. Es un hobby lo de escribir, ¿verdad? Es un hobby. Es un hobby. Un hobby de escribir décima. Sucede cualquier situación y eso me da la idea. Y entonces escribo una décima. Hace poco te hice llegar una. Sí, gracias. Y entonces, esa motivación siempre yo la tengo de escribir décima para mantener al público orientado. Las quejas, uno las hace a través de la décima. Ah, sí. La sátira. Sí. Y a la gente le gusta. ¿Y los chuines? Los chuines, eso es una cuarteta. Ajá. Los chuines son los hijos de la décima. Ejemplo, Juanita Moreira, oye mi merengue, entre las mujeres, tú eres mi desrienga. Ese es un chuín, una cuarteta. Ajá. Yo salí a buscar amor una noche muy feliz y en medio de tantas flores, al que cazaron fue a mí. Ese es un chuín mío. Sí, ese está lindo. Sí, sí. Y así también yo escribí un merengue típico, que es un chuín. ¿Cuál? Sí, lo grabó una joven de allá del rincón, Santiago Rodríguez, que se llama Karin Núñez, y dice, tú dices que me amas, que hacemos linda pareja, pero como si nada, te vas y me dejas. O sea, es un chuín, una cuarteta. Y así también tengo muchísimas cuartetas que he compuesto para artistas, para que hagan merengue típico. ¿Se lo han grabado? Sí, claro. ¿Tienes? Me grabó el varón de la bachata, un tema que se llama ron y cerveza. Me grabó Franklin Fernández, un joven de allá, un tema que se llama Contigo no se puede. Y ahora me grabó un tema que se llama Vuelve conmigo. ¡Vuelve conmigo, mami! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! Y Karin Núñez, que me grabó el tema, te vas y me dejas. Eso está en YouTube. Exacto. la gente puede disfrutarlo escucharlo y bailar mire usted tiene hijos le gustan las décimas y los chines también a sus hijos o no bueno los hijos míos están rezagados porque decidieron estudiar una carrera muy distante a la mía y estudiaron y están estudiando ingeniero civil hace dos de ellos y el más viejo está estudiando arquitectura ya terminando y de esos muchachos no tienen sabe de nada de eso hay que ser hay que ser campesino para hacer décimas o no o sea porque veo que la mayoría de la gente son de campo de pueblo los que les gustan las décimas y los chines así es la décima es un canto popular exacto y a través de ese canto popular yo sé que tu madre doña o le encanta fueron a muchas veladas y nosotros también como niños nos llevaban a esa velada donde amanecían cantando de la cia décimas también santiago rodríguez hay muy buenos decimeros muy bueno que te pasan la noche cantando décimo de su propia inspiración y tiene que ser muy divertido eso así es y lo siguen haciendo se hace todavía velada pero no la vis no lo hacen no lo anuncian ni nada no 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 deberían nosotros para uno ir a una nosotros a través de diogenes tía poeta nuestro se hace un recital anual donde nos reunimos un 30 poetas y hasta más y cada poeta expone tú quieres hacerlo en décima lo hacen décimo tú quieres hacerlo en poesía lo hacen poesía pero si tú también quiere hacer un poema ahí tienes oportunidad que maravilla yo tengo varios participaciones ya varias participaciones y tú podrás también disfrutarla así lo vamos a presentar a la recita de voz en vuelo mire pues lo vamos a dejar entonces que el público disfrute de algunas de sus décimas de esas que están ahí también en youtube para que la gente pueda ver también y los jóvenes puedan aprender lo que son las décimas los chulines y todas esas tradiciones popular de nuestros pueblos y de la gente como usted y un mensajito que le quiera dar a la juventud dominicana bueno que se dediquen a estudiar a los jóvenes el tiempo hay que aprovecharlo yo tengo toda una vida estudiando y no termino siempre haciendo diplomados maestría para dejarles el legado a la sociedad con delincuencia y con drogas no se llega a ningún lado ese es mi mensaje para los jóvenes se llega a un lado a la cárcel a la cárcel o a la muerte exactamente y nosotros no podemos como ciudadanos dejar que nuestra sociedad se pierda así es y esos valores de decimeros eso se ha ido perdiendo de gente que se dedica a la poesía porque no es rentable no es rentable reggaetón a través de mar grandeses y vulgaridades pero el que escribe poesía ya tú sabes y el que le gusta la poesía es un cursi así prefiero ser cursi pues muchas gracias gracias de todo corazón por por haber venido a mil historias y por mostrarnos su arte así es gracias a ti por invitarme gracias que nadie hable de imposibles continuamos tengo en mi corazón un aposento que se lleva adentro como mi propio campo tengo en mi corazón un campo sembrado de frijoles blanco a jonja oliva tarta y mangos tengo en mi corazón una ciruela una guanábana una pera una cereza que me encanta tengo mi corazón en la garganta que quiere decirte mil cosas tengo en mi corazón tengo en mi corazón una rosa igual como tú de hermosa que brotó de aquella planta tengo en mi corazón tu risa tu mirada prisa tu dulce palabra tengo la mañana que se inicia con unas caricias que vienen de tus manos tengo en mi corazón la pericia de un beso de tus labios tengo en mi corazón un rosario una fecha un calendario un poquito de ceniza tengo en mi corazón la brisa que viene contigo a toda prisa a decirme yo te amo gracias hasta una próxima y que sean más muchas más ya de mil historias no 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 CC por Antarctica Films Argentina